La honra y dignidad se construyen. Continúa el choque entre Petro y Barbosa. El primer mandatario repitió que la gestión de Barbosa fue la Fiscalía de la Impunidad. El exfiscal dijo, le pame el presidente Petro, no tiene límites. El presidente Gustavo Petro y el exfiscal general Francisco Barbosa continúan intercambiando dardos. Este viernes, el primer mandatario trino. La Fiscalía de Barbosa fue la Fiscalía de la Impunidad frente a los peores delitos cometidos en Colombia. Mientras dejaban pasar las cargas de cocaína en Buenaventura, los directores del CTI, cuerpo técnico de investigación del lugar, perseguían a los jóvenes que solo protestaban en las calles. La honra y la dignidad se construyen y se destruyen en el mismo esfuerzo personal cuando sustentan un cargo público, le dijo Petro a Barbosa en respuesta directa a las declaraciones que dio el exfiscal. En la mañana de este viernes a varios medios de comunicación y en los que aseguró que no dejará que el jefe de Estado ensucie su honra y dignidad como profesional. Este nuevo choque comenzó este jueves durante un evento que el Ejecutivo llamó Tierras para la Reconciliación. Desde el municipio de San Sebastián, Magdalena, el presidente que duraste la Fiscalía de Barbosa, se habrían presentado presuntas irregularidades en la entrega de tierras recuperadas a la mafia a víctimas de la violencia. El señor Barbosa se negó a entregar el listado de bienes que la Fiscalía tenía que recoger, de los que entregaban los paramilitares sin dignizar a sus víctimas. Ahora entiendo por qué. Esas tierras se las había entregado al clan del golpe, dijo el primer mandatario. El exfiscal rechazó las acusaciones y aseguró que durante sus cuatro años de gestión se entregaron al fondo para la reparación de las víctimas 1.600 bienes valorados en 1,8 billones de pesos, una cifra cuatro veces mayor a la entregada en administraciones anteriores. La infamia del presidente Petro no tiene límites, le dijo a la EPM.